Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Syndicate y estamos aquí, bueno pues yendo a por un carruaje intentando darle casa ¿Por qué? Bueno pues porque es una especie de misión importante, andante, o sea que se va moviendo Investigación, bueno pues le he dado a X para subirme en el carro y he aceptado la misión sin querer, así que es lo que hay Por cierto, esto que estáis viendo normalmente no lo veis porque lo suelo cortar Bueno, pero si es Señor Fry, le dije que pidiera una cita No trabajo con citas Tiene suerte de caerme bien Motores de combustión interna Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero Milner espera que se los entregue por tren Si logra interceptarlos y traérmelos, lo haremos sufrir Para eso necesitaría un segundo tren Y sé quién puede ayudarme ¿Hay trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien, señorita Ataway Bueno Como sigo diciendo, no sé por qué no me lo llegó a tragar a nuestro personaje principal masculino Porque, puf, madre mía Es que no lo sé, no lo sé, no sé por qué no me lo llegó a tragar Pero bueno Oh Vale, no, que creía que era un niño de estos que me daban dinero Es que hay unos cuantos que dan dinero Por ejemplo, aquí hay un nota que podemos reclutar La verdad es que está bastante, bastante guay Por cierto, con la vista esta de águila podemos observar mejor Y encontrar, sobre todo, a esos niños ¿Por qué? Porque son más chicos y son verdes Así que, joder Se ve mucho mejor No mates a ningún policía del convoy Pues lo veo complicado, señores Lo veo bastante complicado A este sí que me lo puedo cargar Así que no pasa nada Fuera A ver, aquí no va a haber ningún problema Ah, vale, sí Si entro en área restringida hay problemas Vale, ¿y cómo lo hago, tío? Es que ni idea, tronco Bueno, voy a intentar liberarlo así a lo loco A lo loco no lo puedo liberar Pues ni idea No sé cómo hacerlo sin tener que matar a nadie Así que, del tirón, los voy a matar Así que me da igual ¡Eh! Chaval, que me he quedado ahí ¡Lol! No, 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 no Pero, ¿qué cojones ha pasado? Que, ah, que justamente se habían quedado parados O sea, yo flipo Justamente se quedan parados, chaval O sea, yo siguiéndolo desde un buen rato No se llegan a parar Y justamente ahora ¡Epa! ¿A dónde ibas tú, campeón? ¿A dónde ibas tú? Chavalote ¡Epa! Y tú también Madre mía ¿Con qué? ¿Qué padezas que les pego yo a todos, eh? Señores Madre ¡Eh! ¡No! A ver, ¿todos a la vez? No, eh ¡Uh, chaval! He interactuado con 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 los dos La verdad que eso está guapo, eh Cuanto menos Cuanto menos Chaval, pilla Y pilla Perfecto Pues, la verdad Un pequeño fail Porque si hubiese sido un pelín más paciente Pues lo hubiese Lo hubiese podido hacer Nada Yo aquí Recogiendo a gente in the face Vale, vamos a ver Tenemos que liberarlo Así que Supongo que por detrás ¿No? Liberar Bien ¿Qué quieres, fray? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez te he salvado porque tengo un gran corazón Te contaré de qué va el trabajo A ver cómo sale A ver cómo sale Se para los vagones de refuerzo ¿Por qué tengo esta vista rara? Vale, ya Chaval, ¿tenía una vista rara? No, lo siguiente Y aquí tenemos a nuestros hombres Los cuales Pues no podemos pillar de momento Y Bueno, pues como dice Epa, epa, epa Que me iba No sé Se me iba a la olla Y me iba a tirar A ver Se para los Vagones de refuerzo Pues vale Ya sabemos lo que tenemos que hacer Y A ver, hijo mío Pilla Vale Y Vamos a buscar aquí A ver ¿Qué es lo que hay? Este no es Vale, pues este no es A ver Yo no entiendo Porque dice Se para los vagones de refuerzo ¿Cómo que se para? O sea, yo Eso no lo entiendo Pero bueno Lo que diga Mierda Pues ya la he liado Ya la he liado un poquete Pero bueno Lo normal en mí, ¿no? A ver tú, señor Estás despedido Toma, chaval Sí, sí, bien Perfecto Como veis Cada vez más fácil Esto es una casa templaria Con un lobo Que por cierto Hablando de un lobo Me dieron una camiseta Supongo que lo habréis visto ya Si he subido el unboxing Que creo que sí Si no Pues no lo habré subido Ni no lo subiré nunca Pero Me daban una camiseta Con el Assassin's Creed Syndicate Con el juego Así que Bastante Bastante bien, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Me pregunto Porque yo le he dado el cuadrado Cuando estaba arriba Y no ha saltado sobre ello Y luego Cuando estaba abajo He hecho lo mismo Y no Y no ha matado a los dos Pero bueno No pasa nada Normalmente no da estos problemas Sobre todo si se hace con tranquilidad Y este Allá vamos Este si era Perfecto Me gustaría Cargarme a esta mujer O sea Desde Donde yo estaba Por cierto Por cierto Vale Cuadrado No me llega a molar Tener que hacer esto O sea Pegándole puñetazos Me parece como demasiado Bruto y subnormal, ¿no? Separa los vagones de refuerzo ¿Cómo que? ¿Qué? Defender Vale Tengo que defender lo otro Me cago en todo Vale Pues me voy Muy guapo eso de la De echarme para atrás Con la caída y demás La verdad es que está guay Y hay que defender Pues vale Pero no he llegado a comprender Del todo No sé lo que tendría que hacer O sea Separa los vagones de refuerzo Solamente me ha parecido Un vagón para Para defender ¿No? O sea No entiendo No entiendo A ver vosotros Venga A pillar A pillar Toma chaval Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Ya se han cargado Mis buenos hombres Madre mía Que hombres tengo Que hombres tengo Vendrán más Supongo ¿No? Venga A pillar El motor de combustión interna El fin del transporte a caballo Es como contemplar el futuro ¿Y a qué precio está ahora El futuro más o menos? No los vamos a vender ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cubrirás igualmente ¿Y quién es esa Per? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Es una socia de negocios No te diré nada más Uy 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 ¿Estás celosa o qué? Investigación y desarrollo Completado Y obviamente fatal En cuanto a los desafíos Madre mía No mata a ningún policía Y he matado a todos Y separa a los vagones de refuerzo Y no he separado ni uno Madre mía Yo creía la verdad Que los vagones Iban a estar destacados Supongo que no Simplemente con acercarme Y darle al círculo A lo mejor interactuaba Pero no sé En fin Es lo que hay De todas formas Vamos de todas formas Me da un poco igual Pues no sé qué pensar La verdad Es una mejora significativa Supongo Pero Pero sí Bueno Y tanto Porque ahora tenemos una cama Pero la cosa es que Estaría bien Que nosotros Pudiésemos mejorar Lo que viene Lo que viene siendo El tren Como si fuese Un barco ¿No? ¿No? Una carta Para mí No he cogido el dinero Si le da al círculo Ahora 6.000 Madre mía 6.000 por media hora No está Nada mal Y yo con hipo Vale 12 habilidades disponibles Os voy a enseñar un poco Como va el juego O sea Como lo que tengo Todo y demás Tengo esta arma Que está muy Pero que muy guapa Y aquí me dice Que tengo más armas Como este bastón Este bastón Que se lo voy a poner yo A la chica allá O sea Cuando pueda Cuando la pille Bien Por otra parte Tenemos 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 Bueno Tenemos aquí varias cosas Y demás Pero habilidades Tenemos aquí Un montonazo Que ya están hechas Y como veis Tenemos ya 6 Para gastar Así que lo voy a gastar Creo yo Que en primer golpe Puesto que Fijaos lo que hace Toma Así que creo que Sería interesante Creo que es la más interesante Todas Sé que son 6 Y que podría Yo que sé Hacer esta Esta Yo que sé También esta ¿No? Un 3 de 2 O una de 2 Y otra de 4 Lo sé Lo sé Pero Es lo que hay Me dura un poquito Me dura un poquito Pero es lo que hay En fin La gastamos Y vamos a ver El uso ¿No? Que le damos Y nuevo nivel 7 Wow chaval Pues ha avanzado bastante Y ha avanzado bastante Ahora tendré Nuevas armas Y todo Vamos a ver Las armas Que tengo Armas 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 Fijaos Ahora tengo Esta Esta ya de nivel 7 Teníamos esta Fijaos Que está muy chula Y ahora tenemos Este se tiene que crear Que también está guapo Y este otro Que también También está bastante guapo Así que Venga Nos lo vamos a crear A ver si podemos Por cierto También tengo este Pero ese ya es de nivel 9 Así que todavía está Un poco Un poquito lejos La verdad Así que Sí Vamos a hacernos El Kukri De asesino A ver si tengo yo Esa Para mejorarlo ¿No? Por cierto Fijaos aquí Todo lo que he mejorado La verdad Es que está bastante bien Y equipo Quiero mejorar El Kukri De Henry ¿No? Aunque mola también Y creo que ya lo tengo ¿No? No lo sé Vale aquí está El Kukri De asesino Pues no tengo material Es suficiente Me faltan muy poquitos Para poderlo mejorar Así que nada Me tengo que aguantar Pero Bueno Pues estamos aquí Cerca de otra misión He hecho un cortecito Para hacerlo Mucho más rapidito No Bueno Pues estamos aquí Al lado de una nueva misión Una última misión Y nunca mejor dicho Porque son noticias De última hora Y fijaros lo que sale Ahí en plan En plan Como adelantándonos cosas No arriba Tiene buena pinta Este capítulo Yo se lo digo Eso Bien Recompensas tal Bombas voltaicas Tengo ganas De conseguirlas ya Y bueno Vamos a darle caña Y esta Graham Bell Me cago en todo Me ha asustado Yo también ¿A quién estabas esperando? No Así es Parece que lo tienen frito Son nervios Es por esos zoquetes Que Starric envía Para coaccionarme Su oferta es Sencillamente ridicula No estará pensando En cambiar De banda ¿Verdad? Jamás He estado trabajando En algo Por si siguen insistiendo Aturde al atacante Si es necesario ¿Seguro que funciona? No mucho He fabricado tres Con distintos niveles De acidez y demás Acabaré dando con la fórmula Busquemos a los lacayos de Starric para practicar, ¿no? Hablando de Starric, sigue transmitiendo información falsa ¿Y por qué no destruimos sus transmisores? Su compañía está muy vigilada Las bombas ayudarán, pero no sería oportuno fabricarlas sin garantías de que aturdan Oh, un momento Parece que la oportunidad llama a la puerta Oh, no Parecen más enfadados que nunca Vamos a probar un pequeño juego lingüístico con ellos Lleven las bombas al tejado y cuando yo diga el nombre de una fruta, arrojenla cerca de ellos Como digan el tomate Sí, me olvidaba Métanse esto en las botas y serán inmunes a todas las descargas Claro, plantillas Supongo que antes la suela tendría algo metálico ¿No? Vale, pues nada Tenemos que irnos Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos cofres, no? Que un limón Ha dicho la fruta Nuestro amigo sí que se encuentra bien Pero habéis visto el gas Qué raro, tío Voy a lanzar otra Vale, vale, vale Es que me he tenido que equivocar, ¿no? Ok ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A lo mejor tengo que echarlo aquí Venga, moríos ¿Lo veis? Y me dan el fracaso Pero si ya ha dicho el puto limón Es que no entiendo Ay, señor Cuarto intento Sí Cuarto intento Vamos a ver Si lo consigo O no lo consigo Porque es que aquí No sé qué cojones está pasando Pero hay unos problemas Bastante, bastante locos Voy a abrir un cofrecito de esto A ver No sé Si me da algo más Pero vamos Es que no entiendo Si es que yo tengo lo máximo Es que no entiendo O sea, supuestamente Tengo que esperar A que el nota diga una fruta Pues Dice una maldita fruta Lo lanzo Y Y nada Lo que voy a hacer Es esperar más tiempo Esta vez En vez de cuando diga el limón En vez de echarlo Voy a esperar Porque no lo maldita Entiendo, tío Ahora sí, ¿no? Ah, ahora sí O sea, era una especie De tutorial Ahora sí O no Es que no lo sé Sí, parece que sí Ahora sí, claro Era una especie De tutorial Pues me cago en todo, tío Tenía que haberlo puesto antes Porque es que el nota Ha dicho limón Y yo lo he lanzado El tirón Escúchame bien O te daré tan maldita Que te dejaré sordo Ay, qué cosas dice Su dominio del léxico Me fascina Yo que estaba preguntado De que no supiera ni hablar Cabeza de melón No, no, no Cabeza de melón Vale Cago en todo Lo cagable Joder Sí, melón Intenta hacerse el gracioso Ya es la segunda vez Serás desgraciado No he sido yo Esta vez basta Por todos los santos Esos diablillos Están tirando bombas Pérdidas otra vez Ocurre muy a menudo Por aquí Muy bien Continuáis A ver Qué más dice O sea Es que Muy bien Dinos dónde guardas El tele De ese chisme Contaré hasta tres Tres Bueno Veamos hasta dónde Es capaz de llegar Uno ¿De veras creen Que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? Un telégrafo sin cable Es igual de útil Que una campana Sin el parajo Tomate es una fruta Perfecto ¿Qué cojones? Voy a tener que ir A por ellos Porque A ver, a ver ¿Quieren bajar Retrasado? Vale, 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 vale Vamos, vamos a por él Chaval En serio Las bombas son una puta mierda Así lo digo No me ha gustado nada No sé No, no, no sé Es que no sé Qué pensar de esto Tío Entre los fallos Que ha dado Esto último Que las bombas No funcionan Una puta mierda Pues, joder Porque he lanzado Le he lanzado Como tres o cuatro Y le he hecho Casi nada de daño ¿Qué, qué, qué? ¿Qué motivo me da eso Para usarlas? O sea, si tengo que hacer eso Y encima le llamo la atención A la peña No No llego a comprenderlo La verdad Vamos a conducirlo Me iba a poner detrás No sé por qué En plan pasajero ¿Qué? No Pero no puede ir llamando de puerta en puerta. No, no siempre me recibieron bien. Lo que indica que una mentira es tan difícil de erradicar como el mal lenguaje de las pescaderas de Billingscape. O las ratas de las cloacas. Pero si erradicamos la fuente que no deja de suministrar esa basura nociva, poco a poco la verdad irá aflorando. Y la farsa caerá como un castillo de gaipes. Pues pongámonos a ello. Vamos. Tendremos que entrar sin que los detecten, claro. Adelántese. Me encargaré de aturdirlos. Destruiré no una, sino las tres partes del transmisor. Y ya se puede poner a bailar delante de un lavabo público sin un penique. Perfecto. Pues bueno, esto es todo lo que nos cuenta. Así que genial. Hemos llegado a nuestro objetivo. Muy bien. Con todo dicho. Así que eso mola bastante. Electrocuta a los rofianes con bombas voltaicas. Muy bien. Eso haré. Y tengo cinco. Así que no necesitaría más dentro que cabe. Bien. Ahí tenemos a uno. Bueno, a dos. Mi pregunta es. A ver el efecto que hace ahora. Como veis, el efecto es un poco chustero. La verdad. Y. Espero cargármelos. Ahí está. Cinco. He necesitado cinco. Me cago en diez, chaval. Qué caca. No me mola. No me mola nada, chaval. No me mola nada. En fin. Los reclutamos, no. Bueno, sí, venga. Si tenemos que defender a él, ¿no? Pues venga, vamos a reclutarlos. Vamos a reclutarlos. Vamos a reclutarlos. Venga, venid, venid, venid. Que así os enseño un poquito. Bueno, bueno. ¿A dónde se ha ido? A ver, a ver, a ver, a ver. Amigos, a mi espalda. Oh, genial. Hola. Como que no. Ahí vienen. ¡Atacadle! Madre mía. Bueno, y me han dado hasta a mí, chavales. Toma. Venga, venga, por ellos. Toma, cocinamiento. Madre mía, chaval. La del 13. Vale, pues continuemos. Por cierto, creo que debería ser una cosa. Y la voy a hacer ahora. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Y qué es lo que es, Pablo? Pues lo que es, es... A ver si lo encuentro. Tienda en línea, me parece. Sí. Y obtener potenciadores de XP. Pues creo que lo voy a hacer, ya que quería hacerlo en el capítulo anterior, creo. O no, en el anterior del anterior, me parece. Sí, en el anterior del anterior. Y no pude hacerlo. Como veis, es más un 75%. Por lo tanto, dos horas. Por lo tanto, voy a confirmarlo. Ya tienes un potenciador activo. Perfecto. Durante, supongo, dos horas. Así que, perfecto. Así tenemos un bonus de experiencia. Os recomiendo que si queréis comprarlo, lo compréis de experiencia y no de otra cosa. Puesto que de otra cosa sería muy, muy absurdo. Por allí vienen. Voy a luchar yo también, o si no me aburro. Hola, señor. Adiós, señor. Hasta luego, señor. Y madre mía, me estoy cargando aquí a todas. Me cago en todo. Y a esta, ¿por qué no le puedo atacar? ¿Ya están? Genial. Vale, ¿le dejáis pasar? Pues genial. Pues genial. Como veis, he recuperado una bomba. Pero ya os digo, las bombas que son malísimas. Hay que mejorar el daño, pero tela. O sea, pero tela no lo siguiente. Vale, supongo que aquí nos podremos enfrentar bien. Ahí está, sí señor. Y... Oh, ¿nos lo podemos cargar así o no? Porque si nos lo podemos cargar así, estaría bastante bien. Venga, venga. Luchar. Ahí está, muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Joder. Quería que se había encargado. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No hará falta. En especial ahora que me han concedido una gran valentía. Además, estoy bien protegido con mis pequeños artilugios. Si disponen de algún momento libre, vuelvan por aquí. Pues muy bien. Noticias tal. Y vamos a ver. Ahí está. El incremento más. Mil ochenta y ocho. La cosa es que no sé si ha sido como... O sea, el más. El mil ochenta y ocho no habrá sido por el desafío, ¿no? Me parece a mí que no. Porque no tendría sentido. O sea, me hubiesen dado también la misma, más o menos, la misma cantidad de dinero. Y no me lo han dado. Por lo tanto, no. Bueno, eso es el bonus del setenta y cinco por ciento. Así que está genial, como veis. Bien. Para ello, tenemos que proseguir. Y creía que quedaba... Que no quedaba ninguna misión más. Pero veo que queda alguna más. Bueno, pues resulta que no teníamos que ir al tren. Porque no estaba ahí la misión. Sino que estaba por aquí de paseo la misión. Así que nada, vamos a ver la ley del más fuerte. Esto no lo he hecho ya, no, ¿no? Vale. Y lo hacemos. Venga. Hola. Acompáñeme. Una noche más. Que vaso más feo. Y raro. Y por esos motores nuevos que al fin son míos. No me habrán envenenado, ¿no? Volviendo a los negocios. ¿Por qué no bebe? Mi niño ha huido al Támesis. Me estará protegiendo su ferry. Es lo único que le queda. Querrá protegerlo mejor que a su vida. Y eso es justo lo que quiero. Que le quite. Mátelo. Esta no es su primera copa de champán, ¿verdad? El éxito es más embriagador que el alcohol, señor Frank. Entonces, guárdeme una copa. Vale. Me mola. Me mola bastante. Bien. Pues nada. Tenemos que llegar al contrabando de Milner. Así. Vale. Pues tenemos que llegar aquí. Hijo mío, salta. Ahí está. Y ya estamos aquí. Vale. Usa las cajas de dinamita. Tal, tal, tal. Muy bien. Sabotea dos cajas de contrabando a la vez. Vale. Guay. Es fácil. Técnica. Mente. Es fácil. No sé yo si sería fácil. Venga, pilla, chaval. Vale. Eso ha sido gracias al primer ataque, ¿eh? Ya lo digo yo. Quiero hacerlo más o menos rápido para no perder mucho tiempo. Hola, señor. Adiós, señor. Vale. Vamos a poner las cosas interesantes. A este tío me lo puedo cargar. Vale. Perfecto. Muy bien. Y a estos dos también me los puedo cargar. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Muy bien. Luego. Siguiente. Vale. Hasta luego. Perfecto. Y me queda uno. Que está allí. Vale. No, me quedan dos. Me quedan tres. Vale. No sabía si iba a alertar o no. Y aquí tenemos a otro. Hola, señor. Adiós, señor. Muy bien. Mierda. Y ahí hay otro. No. No ha muerto. Vale. Ahora sí. Creo porque no he apuntado bien. Tenemos que sabotear varias. Vale. Estaría bien incluso realizar las tres, ¿no? A la vez. Eso sería ya increíble. Pero no sé si lo voy a conseguir, la verdad. Así que... Venga. Venga, 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 venga. LOL. ¿Lo he hecho bien? No, lo he hecho mal, ¿no? Lo he hecho mal. ¿Y por qué lo he hecho mal, tío? ¿Por qué lo he hecho mal? Si ha sido prácticamente a la vez, tío. Bueno, da igual. A lo mejor tenía que haber tirado una de las bombas estas, ¿no? Eléctricas. No lo sé. Supongo. Lo que pasa es que el radio me da a mí que no... Que como que no llegaba bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a irnos a otra parte. Y no sé a qué parte, la verdad. Ahora no sé muy bien lo que tenemos que hacer. Asesina a Malcore Merlin. Pues ya sé lo que tenemos que hacer. En fin. Vamos a ver. Tenemos que irnos para allá del tirón. Y vamos a asesinarlo de forma rápida. Y ya está. Vale. Salimos. Salimos. Vale. Muy buena, Pablo, ¿eh? Lo de cambiar... Hola, señor. Lo de cambiar... De... Lo que viene siendo. ¿Qué ha pasado? Oh, vale. Como ya me lo he cargado, pues ya está, ¿no? Vale. Sabía que este día llegaría. El señor Starric se puso furioso cuando perdí los motores. Este es mi castigo. Esto es cosa de Pearl Attaway, no de Starric. Vuelven a trabajar juntos. No debería haberme miscuido entre Starric y Attaway. Al final, la familia siempre es lo primero. ¿A qué se refiere eso en familia? Hermano y hermana, supongo. Vale, ahí tenemos lo que viene siendo una ventanita. Así que creo que sería... Lo suyo. Ah, vale. Ya sé quién es pero. Primo. Vale. Creo que deberíamos habernos quedado más tiempo. Son primos. Un transporte adecuado para llevar los motores a mi fábrica. Quiero que vayas personalmente a Waterloo y te aseguras de que todo marcha bien. Por supuesto. Que el padre del entendimiento nos guíe. Hoy y en nuestras futuras acciones, prima. Muy bien. Aunque me hubiesen gustado más que lo hubiesen repetido. Punto me ve. Estación de Waterloo. Pues nada, tendremos que ir para allá. ¿Cómo que tenemos visita? ¿Ya me han visto? Bueno, da igual. Eh, le estoy dando al círculo, compañero. Pilla. Ahí está. Y bueno, pues nada. Tenemos que escapar de la zona y vamos a ver... ¡Oh, chaval! Madre mía, qué guapo, ¿no? Y tenemos que ver... A ver qué nos cuenta. Si nos cuenta algo más de nuestro presente. Y no de la antigüedad y de los recuerdos. ¿Tú qué piensas? ¿Nada? Pues es lo que hay. En fin. Salgamos de aquí. Y vámonos ya. Vámonos ya. Matando todo Kiki. Pues sí, ¿por qué no? Mira, estos son amigos. Vale, venga, venga, venga. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Epa. Y salimos ya de la zona. Bien, 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 bien. Por cierto, podríamos comprar ya de paso. Como tengo todo, pues ya lo único que necesito son rellenar. Porque más cosas, la verdad, como que no. Como veis, tengo muchísimo dinero y me sobra. Muy bien, la ley más fuerte. Lo hemos hecho mal. Y me dan, pues, eso. Perfecto. Muy bien. Ahora mi pregunta es... ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale. Ojo. Porque se nos acaba de desbloquear una nueva misión y sería fin del trayecto. Lo voy a hacer también, puesto que esta, la verdad, es que ha sido bastante cortita. Bueno, pues prácticamente estamos llegando ya a lo que sería la última misión. Y fijaos esto. Fijaos que está en verde, ¿no? Pues esos son niños que me pueden dar objetos. Y fijaos lo que me van a dar. ¿Le vale esto? ¿Qué me han dado? 5.000. Vale, que no os voy a... Arriba. 5.000. Es una locura, ¿eh? Una locura. Aunque creo que no me lo dan siempre ese dinero. O sea, siempre no. Me dan algunas veces materiales y tal. Pero si lo... O sea, si ven muchos niños, pues normalmente no te dan varias veces 5.000. Sino que tiene como un contador, creo. Es como una bolsa que se llena. Y si se ha llenado, pues te dan 5.000. Si no se ha llenado, pues te dan 500 o algo así. En fin. Tenemos la recompensa, así que vamos a jugarlo ya. Y... Vamos a ver qué sucede. Estamos muy cerca. Genial. Pues tiene pinta de ser una misión bastante guapa e importante. Tenemos que irnos al quinto pino. Así que nada, vamos para allá, ¿no? No hay más nada que añadir. Así que venga. A ver, una cosa. O sea, esto es dentro o es fuera, ¿no? Esperemos que sea fuera, la verdad. Como veis, el gancho este de eso iba... No, es dentro. Me cago en panini. Odio que... Epa, espérate. Aquí hay un punto de entrada. Genial, 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 genial. Genial. Es que normalmente no consigo llegar a entrar a esta zona. Vale, mira, justo. Clavado. Damas y caballeros. Disculpen el retraso. Llegaremos a la estación central muy pronto. Vale, vamos a intentar hacerlo bien, ¿eh? La estación central está cerrada. Orden de Ataway. Y ahí tenemos que asesinar a Per. Muy bien. Que es la prima. ¿Has visto los planos, verdad? ¿Sabías que existía esa brecha? No es más que un detalle, señor. El babón final está fortificado. Vale, bastante, bastante guay, ¿eh? Bien, asesina a Per. Para ello tenemos que ver oportunidades de exigirlo, que sería revisor de tren. Y oportunidad de muerte única como jefe de seguridad. Vale, pues vamos a intentar esa muerte única, ¿no? Igual que lo hicimos en el capítulo cuarto. O sea, en el capítulo anterior, no. En el anterior del anterior. ¿Cómo? No mejoro, ¿ves, tío? ¿Qué cojones pasa? La segunda puta vez, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? No sé si lo habréis visto o no, pero... Me ha echado el juego, me ha echado por... En fin. Tenemos aquí a un señor, un señor... Importante, no me ha visto nadie, ¿no? Vale, importante, tenemos que ir hasta ahí. Tenemos varias cosas como habréis visto. Y ahora, ¿a este qué le pasa? ¿Qué le pasa a este, tío? ¿Qué le pasa a este, tío? Vale, supongo que ya puedo hablar con él, ¿no? Ah, no, todavía no. Vale, supongo que tendré que investigarlo. A ver, ¿qué cojones pasa ahora? R3. Bien. Gracias. Y habla con el revisor, muy bien. Es que como ya lo he hecho, pues ya lo sabía. Así que nada, hablamos con él. Y perfecto. La notificación. Para ello tenemos que llegar hasta ahí. Vale. Pues vamos a ello, vamos a llegar hasta ahí. Vale, por ahí hay guard... Bueno, hay bastantes guardias. Hay demasiados guardias. Pero bueno, para eso tenemos los cuchillos, ¿no? Para matarlos sin más. Y para provocar el caos también. Vale, pilla, pilla y pilla. La verdad es que la he liado un poquito. Antes no la guíe tanto. Pero, o sea, para nada. Cuidado. Empaca, campeón. Ahí está. Muy bien. Nuestro objetivo está ahí. Vale, ya lo podemos identificar. Genial. Y pone roba. Aquí la lié porque lo maté. Lo maté para saquearlo. Y no es saquear, es roba. Por lo tanto, para robar tiene que estar supuestamente vivo. No puede estar muerto. Así, porque si está muerto ya la propiedad no le pertenece. Según el juego. En fin. Vale, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Y qué es lo que hay por acá. Vale, lo hice bastante, bastante bien. Tengo que decirlo. Ahí está. Lo hice, bueno, lo hice bastante bien. Lo hice más o menos bien. Ahora, cuando vaya a la esquina. Vale, identificar. Lo hemos identificado, ¿no? Sí. Que no, no estaba seguro. Espérate que va a girarse. Creo. No. Vale, perfecto. Perfecto. La otra vez estaba en la otra punta. Bien, tenemos que libera al jefe de estación. Vale. Usa el pasadizo secreto. ¿Qué pasadizo secreto, tío? Roba el horario del tren. Muy bien. Robar. ¿Cómo que robar? Ya está robado. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es dárselo. Creo. Así que venga, vamos a ello. A ver. De nada. De nada. Vale, a ver. Usa el pasadizo secreto y libera al jefe de estación. Pues no tengo ni idea de cómo realizarlo. Como veis, la peña se está alargando a esa zona. Y por lo tanto, yo me puedo meter también. Como podéis observar. Y eso es una ventajilla. Bien, tenemos que ir para allá. Y además, los guardias como que se han ido. Libera al jefe de estación. Bien, ¿ese será el jefe de estación? ¿Por qué está...? No, no, no. Es el que le hemos robado la llave. Vale, vale. Digo, ostras, chaval. ¿Y eso? ¿Por qué será, no? Vale, aquí hay un señor... Yo lo mataba, ¿eh? Y te voy a matar. Mierda. Ahí hay más peña. Me llevo 15... 15... No me sale ahora la palabra. 15 libras. Pilla. Ah, todo el mundo chillando. Vale, y por allí tenemos a otro. Muy bien. Vale, de momento... Vale, y lo de la muerte única... Lo de la muerte única, ¿por qué se ha quitado? La he liado, seguro. La he liado, seguro. Me cago en Panini. Pues nada. Vale, ahora es el momento. Mierda, tío. Y se da la maldita vuelta. Venga, chaval, pilla. Qué coraje, tío. Que se haya dado la vuelta. Pero bueno, vale. Por aquí está la entrada. Y lo de muerte única, al final... Pues la hemos liado, ¿no? Como siempre. Hola, señorita. ¿Podemos secuestrar... O podemos matarla? Qué lástima, tío. ¿Eso mismo decía yo? Siempre es difícil encontrar buenos aliados. Nuestra alianza está acabada. Así son los negocios, señor Fry. Siempre se intenta salir airoso. A Crawford no le sentará bien mi muerte. Puede llegar a ser... Desagradable cuando está enfadado. Uf, eso suena chungo. Me he sacrificado tanto. Me niego a perder mis ómnibus. Pues te aguantas. Mujer. Y el pañuelito. Madre mía. Ah, mira. Se tiene que ser nuevo el pañuelo. Porque no está tan manchado. Ya era hora, la verdad. Eso de mezclar sangre y demás no mola. Y estamos... Vale, seguimos en el sitio. No sabía si nos habíamos ido al... Escapa del tren, ¿vale? Pues eso haremos. No sé si nos habíamos ido o transportado directamente al tren... Al otro tren, ¿no? Vale, ahí tenemos a un señor. Un señor que me lo voy a cargar. Hola, señor. Adiós, señor. Muy bien. No sé si me ha dado experiencia, pero... Escapar. Qué lástima. Pues me he quedado con las ganas de ver cómo era esa muerte, tío. Qué lástima. Seguramente... Es que no me habré fijado bien y me habré cargado a alguien importante. Muy bien, pues... Como veis, usa el paseíso secreto. No lo he hecho porque no lo he encontrado. Era demasiado secreto. Y ver al jefe de la estación... Pues no lo he encontrado. Así que bastante, bastante lamentable. Pero bueno, es lo que hay. Lo intentaré hacer de nuevo o algo. Ojo. Porque se va a enterar, ¿eh? Los riesgos del negocio. Estaría guapísimo que estuviese tocando la melodía de Assassin's Creed, ¿eh? Del 2 o del... O de cualquiera. Sobre todo del 2. O del Revelation. Estaría... ¡Puah! Lo estás estropeando. Muy, pero que muy guapo el revólver, ¿eh? Templario. No, amigo mío, estás muerto. Qué susto. Lo he dicho, pero no me lo imaginaba tan rápido. Puto loco. Madre mía, chaval. Cuando uno no quiere interrupciones, no quiere interrupciones. Qué malcanta, por favor. Sí, sí, lo he escuchado. No hace falta que lo repitas, compañero. No soy tonto. ¿Se ha enterado ya, entonces, de... De ello? ¿O no? Ese salvaje desgarró su esplendor con sus propias manos. Debemos castigarlo. Pearl no exigiría justicia. Pearl le exigiría venganza. Aprecio tu pasión, Lucy. ¿Qué? Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad. Si lo hacemos, el enemigo ganará. Qué grande. Ocurrirá en las sombras. Ahorcarán a la señorita Fray en el patíbulo. Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate. Supongo que es necesario. No te arriesgues. Aumenta la presencia templaria en Londres. Debemos proteger el esplendor de esta ciudad. Sí, Crawford. Luego, entraremos en la cripta. Y juntos ahuyentaremos a las sombras. A las sombras supongo que se refiere a los asesinos. Bueno, pues nada. Me hubiese gustado ver algo más de la realidad. Aquí tenemos la nueva secuencia. No me mola nada que tengamos que empezarla por fuerzas. Pero bueno, ya la empezaremos en el capítulo que viene. La verdad que ha estado bastante guapo. Estos... Estas secuencias. O estos recuerdos, mejor dicho, dentro de estas secuencias. Sobre todo la última, que era la mejor. Y bueno, espero que os haya gustado. Como siempre. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta más ver. Adiós.